Elon Musk acaba de anunciar un montón de datos nuevos acerca del Roadster 2.0. Este es el vehículo 100% eléctrico, obvio, de Tesla, y es el super deportivo de Tesla. Este es el coche que teóricamente lo cambiaría todo en términos de desempeño y en términos de lo que se pueda hacer con un vehículo 100% eléctrico, con toda la innovación posible para que sea el más rápido, el más espectacular, el más todo. No solamente de coches eléctricos, sino de coches en general. ¿Pero qué pasa con el Roadster 2.0? Y es que es un vehículo que lleva muchos años siendo anunciado, pero que no se termina de fabricar. Elon Musk lo anunció de sorpresa durante el mismo evento donde mostraron por primera vez el Tesla Semi. Esto fue en 2017, hace un montón de tiempo ya, y argumentaban que iban a producirlo a partir del 2020. Ya en aquella época tenía cifras sorprendentes y en algunos casos parecían imposibles. De hecho, la cifra que más imposible parecía del coche era la aceleración. 0 a 100 kilómetros por hora en 2 segundos. En realidad en 1,9 segundos. Ahora, 7 años más tarde y con la existencia del Tesla Model S Plaid, pues esa cifra ya no es tan sorprendente. De hecho, el Tesla Model S Plaid acelera de 0 a 100 kilómetros por hora básicamente en 2 segundos. 2,1 segundos, depende un poco. Pero ya la cifra de 1,99 no sorprende tanto. Sí que sorprende la supuesta autonomía de unos 1,000 kilómetros de acuerdo al ciclo EPA. O sea, serían básicamente 1,000 kilómetros casi que reales. Supuestamente con una batería de 200 kilómetros por hora, lo cual creo yo que no va a terminar de suceder. Pero al final, pues yo hace 5 años no creía que un coche iba a acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 2 segundos o menos. Y eso ahora es lo normal. Entonces, tal vez sí que tenga una batería de 200 kilómetros por hora. No sé cómo la van a montar en ese coche, pero en fin. Y tal vez sí que consigan esos 1,000 kilómetros reales de autonomía. Y supuestamente el vehículo tendría un precio de al menos 200,000 dólares. Todo esto no son datos del todo claros porque, como mencionaba antes, el Roadster se anunció en 2017 y hasta la fecha no se empieza a vender. Y además hubo otro dato que en algún momento Elon Musk mencionó en Twitter hace muchos años y hablaba de una colaboración entre SpaceX y Tesla. Una colaboración que permitiría que se puedan instalar 10 propulsores en el vehículo diseñados por SpaceX para que esa aceleración vaya de esos supuestos menos de 2 segundos, 1,90 segundos a 1 segundo. Todo esto es lo que hasta la fecha sabemos, pero bueno, han pasado un montón de cosas con Tesla desde 2017 hasta 2024. Los planes han cambiado un montón. Tesla se ha convertido en la marca que fabrica el coche más vendido del año de 2023, que es el Model Y. Y mucho del esfuerzo también se ha ido a cosas como la Cybertruck, temas de conducción autónoma total y también a ese vehículo de 25,000 dólares euros que tanto ansiamos que ocurra. Pero, como decía al principio del vídeo, Elon Musk ayer ha revelado un montón de datos acerca del Roadster 2.0 que creo que son sumamente interesantes. Y que de ser ciertos, porque estamos en una época en la cual cuesta cada vez más creerle a Elon Musk, pero de ser ciertos sí que sería una revolución en términos de ingeniería con lo que se puede hacer con un vehículo. Elon Musk ha dicho lo siguiente. Lo primero, que han incrementado los objetivos de diseño del Roadster 2.0 y que no va a haber ningún otro coche como este en la historia del automovilismo y que va a ser difícil llamarlo coche. Lo cual es la clásica estrategia de Elon Musk de crear un montón de hype, levantar un montón de emoción alrededor de un producto que aún no ha salido. Luego, cuando sale, pues nos topamos con la realidad para bien y para mal. Lo que sí me parece relevante y confirma es una colaboración entre SpaceX y Tesla. Esa colaboración es a lo que me refería antes. Ponerle propulsores al vehículo para poder acelerar mucho más rápido. Porque también tenemos un límite físico en lo que los neumáticos pueden mantener adherencia al meterle mucha potencia y que el coche salga disparado para adelante. Yo creo que hay límites físicos que no permitirían una aceleración de un segundo de 0 a 100 km por hora y tendría que ser asistido por estos propulsores que supuestamente va a tener el vehículo. Luego, Elon Musk contestó a la pregunta de cuál va a ser la aceleración de 0 a 100 km por hora o de 0 a 60 millas por hora y él ha contestado 0 a 60 millas por hora en menos de un segundo. De ser cierto, esto es una absoluta locura que va a poner patas arriba a mucha gente. Sobre todo pondría patas arriba a la industria automovilística de muy alta gama, de muy alto desempeño en donde de repente consigues hacer un coche que es capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en un segundo asistido con propulsores diseñados por SpaceX. En fin, locura absoluta. También le han preguntado si el coche va a volar, él no ha contestado pero ha puesto un emoji de ojitos como en plan, ajá, podemos estar seguros que eso no va a suceder por mucho que nos gustaría imaginarnos un súper deportivo capaz de levantarse de la Tierra. En fin, eso no va a pasar pero se lo han preguntado y eso es lo que ha contestado. Elon Musk, como siempre, creando mucha expectativa alrededor de los productos, sea real o no sea real. Y además del tema de la aceleración, además del tema de la confirmación, de la colaboración entre Tesla y SpaceX, además de la confirmación de que siguen trabajando en el coche, ha confirmado la fecha de salida finalmente del Roadster 2.0. Según Elon Musk, el coche ya terminó de diseñarse, ya está diseñado, la versión final del coche ya está diseñada y van a revelarlo a finales de este año con el objetivo de ser puesto a la venta en 2025. Por lo tanto, serían cinco años de retraso en total entre que argumentaron que iban a ponerlo a la venta y que lo han puesto a la venta realmente. Elon Musk incluso llegó a decir que lo menos interesante de este vehículo va a ser la aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora o de 0 a 60 millas por hora. No sé qué significa eso, pero podemos entender que hay mucho trabajo de ingeniería detrás de este vehículo para conseguir lo que sea que van a conseguir. Y aquí viene una cosa que para mí es muy interesante y es nuevamente la conjunción entre el hardware y el software que solamente de momento Tesla es capaz de hacer. Toda la tecnología que hemos visto a lo largo de todos estos años que tiene Tesla en términos de interfaz gráfica, pantallas, conducción autónoma total, asistencia en la conducción, actualizaciones de software constantes, el poner cada vez más servicios en la pantalla del coche, el tener cada vez más sistemas de seguridad, todo eso, lo de las cámaras, todo, todo, todo lo vamos a tener en un vehículo súper deportivo que sería el Roadster 2.0. Y ahí es súper interesante porque estamos acostumbrados a ver coches súper deportivos maravillosos que se comportan impresionantemente bien en carretera y que tienen un desempeño increíble, pero que cuando nos subimos al vehículo, pues pasa lo que pasa, que hay muy poca tecnología, que un poco el enfoque de la marca es en el desempeño del coche, pero todo lo demás, incluso la comodidad del vehículo queda en segundo plano. En teoría, todo esto no ocurrirá con el Roadster porque pues un poco está en el ADN de Tesla, no solamente el tema de la tecnología y de la seguridad, sino también de la comodidad. Y además del simple hecho de que es un vehículo eléctrico y eso ya le da más comodidad en la conducción general al coche. Así que todo eso en conjunto, todo el tema de la seguridad, todo el tema de la tecnología, todo el tema del diseño y aquí todo el tema del desempeño brutal y salvaje que va a tener este vehículo, lo va a convertir probablemente en uno de los coches más interesantes de la historia. Y yo sé que ahora estás pensando, vaya fan este tipo diciendo que va a ser uno de los coches más interesantes de la historia, pero seamos honestos, lo va a hacer todo el conocimiento de Tesla a lo largo de todos estos años haciendo vehículos eléctricos aplicado a un súper deportivo. Va a ser algo muy espectacular y si hay la colaboración con SpaceX va a ser aún más espectacular, aunque probablemente sea una versión del vehículo con un precio desorbitadamente alto y que se fabricarán muy pocas unidades. Muy probablemente esté disponible, pero si lo quieres comprar no va a costar 200 mil euros o 200 mil dólares. Probablemente el paquete de SpaceX sea un paquete que cueste por lo menos 50 mil dólares más y probablemente más incluso. De hecho, el precio original que se calculaba este vehículo de unos 200 mil dólares euros no creo que siquiera llegue a ocurrir. Yo creo que este coche en su salida va a tener un precio mucho mayor, no solamente por todo lo que el coche va a ser capaz de hacer, sino porque probablemente se fabriquen muy pocas unidades. Esto no va a ser un vehículo de producción a muy gran escala que mucha gente va a querer comprar. Esto va a ser un vehículo muy exclusivo que estará en el rango de los súper deportivos, que se fabrica por los pocos miles al año y por lo tanto el precio del coche probablemente sea muy alto. Además tienes que montar una línea de producción para un vehículo de esos precios, de esas características que sabes que se va a vender muy poco y eso solamente va a incrementar aún más el precio del coche. Así que no nos sorprendamos si la versión final del Roadster tenga un precio por encima de los 300 mil dólares euros antes de cualquier extra, antes del paquete de SpaceX, que va a ser una locura y que lo va a limitar mucho más porque dudo mucho que el paquete de SpaceX, si realmente lo ponen en el coche, puedan producirlo a gran escala. Será una cosa muy puntual, de unidades muy puntuales, de pocas unidades al año, con un precio significativamente más alto que el precio base del coche. Aún así, va a ser la absoluta locura. Probarlo debe ser una de las cosas más impresionantes que puedas hacer cuando te subas a un vehículo. Acelerar de 0 a 100 en un segundo y dar atrás a todos estos súper deportivos eléctricos que hemos visto en los últimos 2-3 años, incluyendo el Rimac Nevera, va a ser muy interesante. Y no digo que Tesla es mejor que otros, lo que sí digo es qué bueno que hay competencia y qué bueno que esa competencia empuje a que las marcas, incluyendo Tesla, hagan cosas cada vez mejores. Tengo muchas ganas de probarlo, obvio, tengo muchas ganas de probarlo. Me encantaría probarlo y mostrarles lo que es capaz de hacer este coche. Y ojalá estará en la presentación. Si no hay retraso en los planes, pues esto será a finales del año. Probablemente como la Cybertruck, que ocurrió el 30 de noviembre, casi diciembre, muy probablemente algo así. Y va a ser una cosa muy interesante y muy espectacular cuando lo lancen. Y no mucho más. Buenas épocas para los coches eléctricos de gran desempeño. Aquí creo que se vienen cosas muy interesantes. Y más allá de soñar un poquito sobre un coche que se pueda levantar o no, dejando atrás eso y siendo un poco más realistas sobre lo que un vehículo realmente puede hacer o no y que la regulación permita que se pueda hacer o no. De lograr Tesla lanzar un vehículo súper deportivo como este y de lograr ponerle propulsores diseñados por SpaceX, estaríamos hablando de una nueva era por completo distinta de los coches súper deportivos. Y eso es pura innovación. Y eso es increíble. Así que muy emocionado con el tema. Me emociona mucho ver toda esta innovación que estamos presenciando detrás de la movilidad eléctrica. A ver qué tal. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos pronto. Chao, chao.